Estos son los éxitos más calientitos que suenan esta semana por todo el centro y sureste de la república. Las más calientitas de La Cumbia llegó para quedarse. Del 4 al 10 de septiembre. Presentado por Zaps Grupero. Grupo G, córtame las venas. De una vez, anda corta mis venas. Los socios del ritmo, llorar. Llorar, llorar, llorar. Internacional Carro Show con Héctor Villa. La cruda. Los supercaracoles, mándame un whatsapp. MX Cumbia, amárrame. Las más calientitas de este verano. Que suenan del centro al sureste de la república. Del 4 al 10 de septiembre. De La Cumbia llegó para quedarse. Presentado por Zaps Grupero.